Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas quesadillas de champiñones, dicho sea de paso, nunca lo he entendido por qué se llaman quesadillas, porque no llevan queso, pero bueno, aquí en el centro del país, así se les llama. Vamos a requerir 8 tortillas, un par de ramitas de pasote, este va a ir picado, pequeñito, igual que una cebolla y un diente de ajo, además requerimos 2 y media tazas de champiñones, estos ya los compré rebanados, ya vienen limpios, pero los vamos a picar en cubitos también. Y vamos a requerir muy poquito aceite, muy poquito, porque lo vamos a hacer sobre el comal y un poco de sal para sazonar, nada más, van a ver que fácil. Mezclamos en un tazón los champiñones picados con la cebolla, el ajo y el epazote picados también. Untamos un poco de aceite sobre un comal, lo ponemos a calentar, agregamos la mezcla de champiñones y cocemos a fuego medio, mezclando frecuentemente hasta que los champiñones se vean suaves. Sazonamos con un poquito de sal. Calentamos las tortillas en el mismo comal y rellenamos con la mezcla de champiñones. Así quedaron nuestros taquitos de champiñones, muy ligeros porque no le pusimos casi nada de aceite, esta plancha es de teflón. Los voy a probar a ver qué tal. Nada bien son quesadillas, habíamos quedado. La verdad, el epazote le da un sabor delicioso. Recuerden que a los champiñones se les pone la sal hasta el final, si no se les ponen todos negros. Ya que están cociditos, en ese momento se agrega la sal. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!